¡Suscríbete al canal! Y yo te prometo que vas a hacerlo. En la hora tu vida va a cambiar. Barbarita es la actriz. Sus personajes mostrarán siempre los mejores sentimientos. Y ella les prestará toda su frescura. Todas para una. Y una para todas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!